Buenas noches, bienvenidos al culto regresivo final. La noche de hoy vamos a hablar de la película En la Luna, o Moon, Moon se llama esta película. Vamos a buscarla acá en IMDB, a ver qué puntaje tiene, Moon, una de mis películas favoritas. Una de mis películas favoritas, sin lugar a dudas. A ver si la puedo encontrar acá. Moon, tiene 7.8 en IMDB. Para mí, fácilmente un 10 esta película, un 10. Un 10. Después de verla muchas veces, le pondré un 9, le pondré un 9. Pero cada que veo esta película, me entretiene, me gusta. Es un 10, para mí es un 10, para mí es un 10 esta película, Moon. A ver, Moon. Me encanta esta película. Es una película británica de ciencia ficción, se estrenó en 2009. Es la ópera prima de Duncan Young, su protagonista Sam Rockwell, quien interpreta a Sean Bell, mientras Kevin Spacey brinda su voz para Kerti. La banda sonora fue compuesta por Clint Mansell. Es una película sobre clonación. Clonación, clonación. ¿Somos reales o somos clones? Esa es la pregunta que tú tienes que hacerte. ¿Somos reales o somos copias? Somos copias de nosotros mismos. De una versión original de nosotros mismos, pero nosotros somos la copia. ¿Por qué? ¿Por qué venimos a sufrir al mundo? Ese es el meollo del asunto. Ese es lo que la película te quiere transmitir. Venimos a sufrir al mundo. Venimos a tener una vida corta. Una vida corta. Una vida que no es plena. Una vida corta. Una vida que no es plena. Una vida de sufrimiento, de dolor. Donde nuestro cuerpo se desbarata. En cierto momento se desbarata. Nuestro cuerpo no aguanta. No tiene la capacidad de curarse de una manera más completa. Tenemos un cuerpo débil. Un cuerpo débil. Un cuerpo que se revienta. Un cuerpo que se revienta. Un cuerpo... Ese es el tema. Ese es el tema. Ustedes se dan cuenta de que el personaje este... San. San se llama. San Bel. Este personaje de San Bel siempre está sufriendo en la película. Siempre está sufriendo. Siempre... Bueno, no siempre. No siempre. Pero uno siempre está viendo el dolor del personaje. Después de un tiempo el personaje se va desmoronando. Se va desmoronando. Se va desmoronando todo su cuerpo. Su salud se va desmoronando. Se va deteriorando. Física y mentalmente. Física y mentalmente. O sea, somos personas... Los seres humanos que nuestra salud se va deteriorando con el tiempo. Física y mentalmente. Aquellos que sufren de cáncer, por ejemplo. Aquellos que sufren de cáncer. Aquellos que sufren enfermedades que no tienen cura o que son terminales. Son personas que se identificarían mucho más con esta película. Pero yo pienso que todo el mundo se puede identificar con la película. Al darse cuenta de que estamos hablando de un... Clon. De clones. De clones. El clon. El clon... O sea, es la forma de transmitir... De transmitirnos un mensaje. El clon es la forma de transmitirnos un mensaje. Superficialmente entendemos que un clon... Superficialmente entendemos que un clon... Está hecho para durar nada más... Diez años. Ocho años. No sabemos cómo sería la mentalidad de ese clon. Pensamos que podría ser igual a la de un ser humano. Pensamos. Pero no lo sabemos. No sabemos. Y es lo más probable. Lo más probable es que un clon... Pueda tener la misma personalidad que un ser humano. Lo más probable es que un clon pueda ser... Igual que un ser humano. Tan inteligente que un ser humano. Con las mismas preocupaciones que un ser humano. Con un alma. Con un... Con un... Con una inteligencia. Con un alma. Con una conciencia. Del bien. Del mal. Con una conciencia. Con amor. Amor. Con... Hacia su familia. Hacia sus hijos. Hacia su esposa. Un clon... Tiene que... En teoría tiene que tener las mismas... Las mismas necesidades que tiene un ser humano. Que tiene un ser humano que no es el clon. El original. El tema es que se habla de los implantes de memoria. Los implantes de memoria. Es lo que... Es... Es un... Es un... El tema del implante de memoria es un recurso filosófico. Es un recurso filosófico para darte a entender de que todos nosotros podemos ser clones. Todos nosotros podemos ser clones. Todos nosotros podemos ser clones. Todos. Porque el implante de memoria funciona para que tú creas que tú viviste una vida. Tú crees que tú viviste una vida. Tú crees que tú fuiste un niño. Tú crees que tú fuiste un adolescente. Que tú fuiste una novia. Que tú fuiste una esposa. Que te casaste. Que tú fuiste un hijo. Que trabajaste. Que tú fuiste al colegio. Que fuiste a la universidad. Que fuiste al jardín infantil. Que tuviste amigos. Que te gustaba la... Que te gustaba cierto tipo de comida. Que te gustaba cierto deporte. Que te gustaban ciertos temas. Que te gustaba la... Tallar figuras de madera. Por ejemplo. Que era el hobby de este señor. De Sam. Te gustaba tallar figuras de madera. Te gustaba el arte. Te gustaba ir a la iglesia. Eras una persona religiosa. O eras un ateo. Eras un ateo. Eras un religioso. O eras un ateo. Te gustaban ciertas cosas. Ciertos hobbies. Te gustaba nadar. Te gustaba correr. Te gustaba hacer ejercicio. Es el tema de la... De la... De la película. Es el tema de la película. Los implantes de memoria. Pero es un recurso... Es un simple recurso filosófico. Para darte a entender. De que tu vida puede ser falsa. De que tú puedes que no hayas vivido nada. De lo que tú crees que viviste. De que todo te lo implantaron. Alguien detuvo el tiempo. Alguien detuvo el tiempo. Alguien detuvo el tiempo. Y al detener el tiempo... Te detuviste tú. Porque es que nosotros somos seres que estamos en el tiempo espacio. Nosotros vivimos en el tiempo espacio. Y si hubiera alguien que controlara el tiempo espacio... Como pasa en Dark City. En Dark City. Alguien detiene el tiempo. Y todo el mundo se queda quieto. Detenido. Y ahí aprovechan para implantarte la memoria. Implantarte memoria de personas que sí existieron. Pasa también en Blade Runner. En Blade Runner. O sea, es el tema de Blade Runner. La de la última. La de... O la de Blade Runner. La última. La de 2049. Es que es 49. La de Blade Runner. Blade Runner. La última. La de Dark City. La de Matrix. Somos clones. Nos implantan memorias. Hay un ser superior que nos controla. Hay un ser superior. Lo que pasa también en esta película de... Oblivion. Oblivion de Tom Cruise. De Tom Cruise. Hay un ser que nos controla. Y que si lo que nos controlan son también seres humanos como nosotros. Solo que nosotros somos los clones. Y que si esas personas están en otro planeta. En otro planeta que está cercano a nosotros. Nos están engañando. Nos están... Haciendo creer que hay un universo infinito. O que hay... O que hay un... Hay un multiverso infinito de... De... Y que si no. Que si no. Que si lo que nos están... Nos están engañando. Nos están haciendo creer que hay un universo infinito. Que hay un multiverso. Que la Tierra... Es el único lugar donde hay vida. Y si hubiese otro lugar con vida. Y si hubiese otro lugar donde están los verdaderos seres humanos. Los verdaderos... Nuestros originales. Y esos originales son eternos. Son eternos. Tienen la capacidad de curarse de manera eterna. Tienen la capacidad de no envejecer. Que tal y que si nosotros envejecemos. Porque somos clones. Porque no somos los originales. Solamente los originales no envejecen. Son eternos. En cambio nosotros como somos clones. Envejecemos. Morimos. Nos... Deterioramos. Nuestra salud se deteriora. Nos... Nos derrumbamos. Tanto física como mentalmente. O sea... Eso... En el fondo eso es lo que la película quiere decir. Para no andarnos con rodeos. Porque siempre que voy a grabar este video. Siempre que voy a hablar de Moon. Siempre algo pasa. Algo pasa. Y el video queda como mal grabado. No lo puedo subir. No lo puedo subir. Pero esta vez. Esta vez si vamos a hablarlo de alguna manera directa. No vamos a ponernos con rodeos. Ni a... Ni a dar vueltas. Ni a... Esto es lo que la película quiere decir. Ya. Simplemente. Que todos somos clones. Que todos podemos ser clones. Es el tema de la película. Que la luna es simplemente un lugar que simboliza la tierra. Que simboliza que tú y yo somos... Podemos ser clones. Es la filosofía de la película. Entonces tenemos que nuestras relaciones pueden ser... Nuestras relaciones pueden ser falsas. Podemos pensar que tenemos esposa. Tenemos hijos. Pero no. Todo eso fue falso. Todo eso son implantes de memoria. Obviamente hay otras... Hay otras temáticas en la película. La temática... La temática ambiental. La temática ambiental. La temática de que la energía... La energía... Las petroleras... Las petroleras toman el... Toman los recursos naturales. Los recursos naturales y destruyen la tierra. Destruyen la tierra. Las petroleras toman los recursos naturales y destruyen la tierra. Las petroleras... El carbón. El carbón. Todo eso está contaminando la tierra. Todo eso está destruyendo la tierra. Todo eso está haciendo de que tengamos una... Una salud que se deteriora fácilmente. Eso es también parte de la película. Eso es también parte de la película. Tenemos una cantidad de... Tenemos una cantidad de... De problemas. Este es un país... Es un planeta... Es un planeta que está lleno de problemas. O sea, estamos explotando los recursos naturales... Y al mismo tiempo... Destruyendo el planeta. Destruyendo el planeta. Entonces es como que si te vas a la luna... Y en la luna sí vas a encontrar... Los recursos... Los recursos... Para poder ya... Para ya no seguir destruyendo el planeta tierra. Los recursos que se necesitan para la energía. La energía... Porque obviamente necesitamos energía. Necesitamos... Todo esto funciona con energía. Energía nuclear. Energía eólica. Energía solar. Energía. O sea, se necesita energía. El mundo funciona con energía. Energía. A ver... Leamos... Leamos aquí un poquito... Y después terminamos... Terminamos la crítica. Sam Bell está a punto... Ah, bueno... El robot... El robot Gertie de esta película... Para mí es el mejor robot. Es el mejor robot. La mejor representación de un robot. Que yo he visto. La más realista. Es la más realista. Superior al... Al Tars de Interstellar. Muy superior al Tars de Interstellar. Superior... A el Hall... Al Hall... Al Hall... Al Hall... O al Hall... De la película de Odisea 2001. Odisea 2001. Este computador... Este... El Gertie este... Para mí es la mejor representación... De una computadora... De una inteligencia artificial. Es la más realista. Para mí es la más realista. Es la más realista. Es la que creo que podemos ver en un futuro. Es la que creo que podemos ver en un futuro cercano. Además cercano. Porque uno ve películas como Ex Machina. Ex Machina por ejemplo. Y toda la ciencia ficción que nosotros tenemos. Star Trek. Star Wars. Androides que no son reales. Que es muy difícil desarrollar una tecnología así. Lo más probable es que desarrollamos robots como Tars. Como... Bueno... Como Tars no. Como Gertie. Como Gertie. Como Gertie. Gertie creo yo que es el robot más realista que se ha hecho hasta ahora en el cine de ciencia ficción. Creería yo que es el más realista. Sin ser realista. Obviamente. Sin ser realista. Pero es lo más cercano que tenemos a desarrollar una inteligencia artificial que sea como Gertie. Que sea como Gertie. Es lo que tenemos más cercano ahora. Ahora. Ahora en 30 años. En 40 años. Puede que yo te diga. Ya estamos más cerca de desarrollar un robot como el de Ex Machina. Como el de Ex Machina. Que eso lo veo muy difícil pero. O un robot como los que salían en Star Wars. Como los que salían en Star Wars. Bueno este. Sam Bell está a punto de terminar su contrato. De 3 años en la base. Ese contrato de 3 años simboliza la vida que nosotros tenemos en la tierra. Nosotros tenemos una vida. Nuestra vida es de 80, 70, 60. Depende del promedio. Hay personas que ni siquiera logran vivir ese tiempo. Le da una enfermedad terminal. Le da cáncer. Le da alguna cosa. Pero tenemos un rango de vida. Tenemos un promedio de vida en la tierra. Cuando se nos acaba ese promedio de vida nos morimos. Nos desbaratamos. Como nuestra salud se desbarata. Nos ponemos viejos y nuestra salud se desbarata. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque somos clones. Porque no somos los originales. Los originales pueden vivir eternamente. El original puede vivir eternamente. En cambio nosotros como somos las copias. Morimos. Nos desbaratamos. Nuestra salud se desbarata. Nos desmoronamos y morimos. Tanto física como mentalmente. Porque la película también trata la locura. La locura de... Porque en un principio se juega mucho con la idea de que este puede ser como el club de la pelea. Se está imaginando que está viendo a otro. Como está solo. Como está solo. Como pasa también en la película esta de Tom Hans. El náufrago. Está solo en una isla. Y él se imagina que ve a otra persona. Y habla con otra persona. Porque está solo. Entonces acá uno puede pensar que es lo mismo. Que él se imagina que ve. Bueno. En el náufrago. Él se imaginaba que el balón ese de voleibol era una persona. Acá él se puede imaginar que ese clon era el mismo. Pero en realidad sí era un clon. O sea. Literalmente era un clon. Y había dos clones interactuando entre ellos. Entre ellos. Imagínense. O sea. Lo interesante de la película. Dos clones interactuando entre ellos. Que simbolizan la sociedad humana. La sociedad humana. O la familia. La familia. Como nosotros. Esto puede ser un experimento. La tierra puede ser un experimento. Como nosotros. Como nosotros que somos todos clones. Interactuamos entre nosotros. Creyendo que somos los originales. Creyendo que somos los originales. Y que vivimos todas las experiencias. Cuando no. No vivimos nada. No somos nadie. Solo somos clones. No somos nada ni nadie. Solo clones. Solo clones. No somos los originales. Solo somos copias. Solo somos copias. A ver. En la cara oculta de la luna. Saran. Saran. Una empresa limitada. Una empresa que trabaja en la cara oculta de la luna. Una empresa minera. Una empresa que extrae un nuevo mineral encontrado para generar energía limpia en la tierra. Tres largos años permaneció Bell en la única compañía de Gertie. Ah, con la única compañía de Gertie. Una unidad robótica de inteligencia artificial programada para ayudarle y protegerle. Aislado de la tierra, pues la empresa tiene otras prioridades más urgentes que reparar el satélite que lo comunicaría. O sea, es también el tema del capitalismo. La crítica al capitalismo. Como que las empresas hacen cualquier cosa por ganar dinero. Cualquier cosa que no sea ética. Se salen de la. Muchas veces han acusado a muchas empresas de hacer cualquier cosa para ganar dinero. Se han acusado a, por ejemplo, empresas de hamburguesas. Se les acusa de que su carne no es real. De que su carne no es real. Para ganar dinero, utilizan una carne que no es real. Una carne que es sintética. Para ganar dinero. Para ganar más dinero. Porque cómo van a obtener esa cantidad de carne de res. Sin que se les dañe. Sin que se les pudra. Utilizan una cantidad de químicos. Una cantidad de químicos que le echan a esas carnes. Y esas, al final del día, esas carnes terminan siendo todo menos carne. Porque le echan tantos químicos. Y todos esos químicos te los comes tú. Te los comes tú. Yo no, porque yo soy vegano. Pero todos esos químicos se los comes tú. Todos esos químicos van a parar a tu cuerpo. Porque eso le echan una cantidad de conservantes. Conservantes para que. Por eso hay que tratar de comer lo más natural. Hay que buscar las comidas que no tengan tantos conservantes. Porque a todos le echan conservantes. A todos. Incluso a los panes. A los panes le echan conservantes. Para que no les caiga moho. Para que no se pudran. A la carne. A todos. A todos le echan conservantes. Y todos esos conservantes. Hacen que el producto original. Que la carne. Que la fruta. Lo que fuera. Lo que vayas a consumir. Porque ya hasta las frutas. Les están aplicando una tecnología. Para que no se pudran. Para que aguanten más. Para que no les caiga. Plaga. Plaga. Todas estas. Es muy difícil ya comer sin conservantes. Pero hay que hacer el esfuerzo. Hay que hacer el esfuerzo de comer sin conservantes. La carne. Estoy seguro de que es lo que. Es lo principal que más conservantes tiene. Sobre todo en estas empresas de hamburguesas. ¿Por qué? Porque esas carnes se les pudre. Esas carnes se les pudre. Si no les echan esos conservantes. Les cae. Plaga. O les cae alguna cosa. Les cae alguna cosa a esa carne. Entonces. No basta con tenerla refrigerada. Hay que. Hay que echarle conservantes a esas carnes. Bueno. Bueno. San. San. A ver. Aislado de la tierra. O sea. El capitalismo. Lo que quiero decir. Las empresas capitalistas lo que buscan es ganar dinero. Ganar. 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 Tú decides a quién le compras. Es cierto. Tú decides a quién le compras. Pero. Entre ellas compiten. Entre ellas compiten para tener. El mejor producto. El mejor producto. Más barato. Con la. Con la menor. Con la mano de obra más barata. Y con los materiales más baratos. Ese es el tema. Ese es el tema. Por eso es que China es la fábrica del mundo. Por eso es que China es la fábrica del mundo. Porque China. Todo lo produce con la mano de obra barata. Todo lo produce con mano de obra barata. Y qué está pasando. Que. Ese tema de China. Les está. Les está explotando. En la cara. A las industrias. A las grandes industrias capitalistas. ¿Por qué? Porque los chinos. Se están. Apropiando de los secretos. Industriales. De todas las empresas. Todas las empresas van a China. A fabricar. Pero qué pasa. Qué hacen los chinos. Que se apropian de los secretos. Industriales. De la. De todas estas empresas. Y ya. Y ya pueden hacer. Sus propios teléfonos. Sus propios iPhones. Satélites. Automóviles. Todo. Todo lo pueden hacer. Todo lo pueden hacer. Porque se apropian de los secretos. Industriales. De todas. Tienen. Tienen espías. Hacen. Hacen espionaje. En todas estas empresas. Hacen espionaje. Y además. Que están en su propio país. O sea. Vas a China. A fabricar. A fabricar autos. A fabricar satélites. A fabricar. Aviones. Zapatos. Ropa. Obviamente. Celulares. Computadoras. Todo lo fabricas en China. Y ellos. Obviamente. Tienen espías. Tienen espías. En todas estas empresas. Que se apropian de todos los secretos. Industriales. Y eso. Le está explotando. Le está explotando. En la cara. A todas estas. Todas estas empresas. Capitalistas. Americanas. Les está explotando. En el rostro. Todas estas. Empresas. Americanas. Les está cayendo. Y europeas. También. Les está cayendo. Les están dando cuenta. De que los chinos. Tienen la misma tecnología. Que ya tienen los europeos. Y los americanos. Y ahora. Están preocupados. Están preocupados. Porque los chinos. Ya son la potencia. Bueno. Entonces. Tenemos que. A ver. Cuando los contenedores. Están llenos. Con el nuevo. Con el nuevo material. Mineral. Van. Van por ellos. En un vehículo de transporte lunar. Y los. Extrae. Para mandarlos. En una lanzadera espacial. A la tierra. Para su procesamiento. En pequeños sacos. Con algunos kilos de carga. Su tiempo. Libre. Lo dedica a ejercitarse. Para prevenir la. Atrofia muscular. Por vivir en un ambiente. De baja gravedad. Digamos que la baja gravedad. De la luna. La baja gravedad. De la luna. Es la que hace. Que esta película. No sea tan creíble. Que esta película. No sea tan creíble. Porque tú sabes. Que la. La gravedad. Si tú viste. Los videos de la NASA. De hace. Como 50 años atrás. Tú te das cuenta. De que la. Luna. Tiene una gravedad. Baja. Una gravedad baja. Mucho más baja que la tierra. Entonces tú ves. Que este personaje. San. Se mueve normalmente. Se mueve normalmente. Todo cae. Normalmente. Al piso. O sea. No ves. Que la luna. Tenga una gravedad. Inferior. Eso hubiera sido. Hacer que la película. Fuera más realista. Más realista. Pero hubiera. Agregado algo. Hubiera agregado algo superior. Algo. Un resultado superior. Más realista. Más realista. Hubiera sido mejor. Para la película. La separación. Ha sido. Larga. La soledad. Abrumadora. Pero en solo dos. Semanas. Acabará. Podrá volver a su casa. Para ver. Y abrazar a su familia. Sin embargo. Algo sucede. Comienza. A sentirse mal. Y a tener. Visiones. Y acaba descubriendo. El terrible secreto. Que la base le oculta. Y que ha sido. Y que ha sido. Su hogar. Durante tres años. Luego de un accidente. En un transporte lunar. Un nuevo técnico operador. Despierta. Y Gerti lo recibe. Para seguir operando. En la base lunar. Lo que pasa. Es que yo creo que Gerti. Gerti estaba programado. Gerti estaba programado. Para reiniciarse. Para reiniciarse. Para reiniciarse. Y para no tener memoria. De cada clon. De cada clon. Pero. Pero que pasa. Como el. El. El técnico. El técnico. Sang. Sufre un accidente. Y. Se supone que muere. Inmediatamente. Sale otro clon. Pero como el otro clon. Está vivo. Gerti no se reinicia. Gerti no se reinicia. Y al no reiniciarse. Gerti se encuentra. Con que están los dos clones. Al mismo tiempo. Vivos. Entonces Gerti no se reinicia. Entonces Gerti se confunde. Gerti se confunde. Gerti. Le habla a los dos clones. Como si fueran el mismo. Como si fueran el mismo. Tú eres santo. Tú eres santo. Tú eres santo. Y es interesante. Es. Es la parte. Es de las partes más interesantes. Como este. Como esta inteligencia artificial. Trata a San. Como un clon. Y como el original. Al mismo tiempo. Porque es que son dos. Entonces. Entonces ambos. Ella está programada. Para tratarlo. Como el original. Para protegerlo. Pero resulta. De que hay dos. Entonces al haber dos. Tiene que tratar. A uno como una copia. Y al otro como el original. O al uno como el original. Y al otro como copia. Entonces el robot se confunde. El robot se confunde. No está. No está programado. Para interactuar. Con los dos. Al mismo tiempo. Es muy interesante. Es una película muy interesante. A ver. Para seguir operando. En la base lunar. El nuevo. Rescata a San. Y descubre. Que ellos son clones. Utilizados por los dueños. De la empresa. Minera privada. Como técnicos. Especialistas. Para solucionar. Los problemas. Que se presenten. En la base lunar. Tienen una vida útil. Limitada. De solamente tres años. Luego se degradan. Y mueren. Y son reemplazados. Por otros clones. Que se despiertan. De forma automática. Y programada. Para seguir trabajando. En la base lunar. Durante otros tres años. Es una película. Que es muy inteligente. Muy inteligente. Que el personaje de San. Tiene mucho carisma. El robot. Tiene mucho carisma. Gertie. Tiene mucho carisma. Para mí Gertie. Es el robot. Con más carisma que. Realista. Robot realista. Con más carisma que yo he visto. En una película. Me encanta que sea realista. Me encanta que el robot sea realista. Me encanta eso. Porque eso hace que nos ubiquemos en nuestro tiempo. Hace que nos ubiquemos en nuestro tiempo. Bueno. Opiniones sobre la película. Y terminamos el video. Porque se me está acabando el tiempo. Opiniones. A ver. ¿Quién le pone? ¿Quién le pone un uno? A ver. ¿Quién le pone un uno? Me da curiosidad. Yo le pongo un 10 a esta película. Le pongo un 10. A pesar de los. De los problemas que ya mencioné. El tema de la gravedad. Creo que ese es el problema principal. La gravedad. La gravedad. Que no es realista. No es realista. Walsh. Eid. La peor película con un puntaje de 8 en IMDb. Rating. Movie I have ever seen. Dice. Sim. 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 Dice. Que es la peor película con un 8. En IMDb. Que él ha visto. Generalmente. Tú puedes ir. A IMDb. Y ver las buenas películas. Con los mejores ratings. Ver si la película tiene. Si la película tiene un mal rating. Es porque es mala. Si la película tiene un buen rating. Es porque es buena. Pero este no es el caso con Moon. Moon. Hace que. Moon. Moon no tiene sentido. Es una película que no tiene sentido. A través de toda la película. Gastas todo el tiempo. De la película. Para ello. Cuando alcanza el final. Todavía ves que no pasa nada. En la película. No tiene sentido. Don't worry about the bad ending. No te preocupes por el mal final de la película. This movie never really gets your hopes that high. Esta película nunca te sube las expectativas tan altas. Con este mal final. Él critica mucho el final de la película. Bueno. El final de la película es muy decepcionante. Dol. Lane Predictable. Estos tipos tienen unos nombres. Evi. 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 Come. Evi. Come. Evi. Come. Le pone un 1. Lane Predictable. Dol. A ver. Sunbelt is stationed on the moon. As the sole operator of a vast mining expedition. After. After a three-year period of working, Sam starts to suffer from the delusion of and general physical impediments. Impedimentos generales, físicos y mentales, después de tres años. Impediment, correcto. He crashes his mining cart, rendering his unconscious. When he regains consciousness, he finds his way back to the base. Another Sun Bell seems to have taken his place. Otro Sun Bell parece que ha tomado su lugar. This movie is reasonable, well produced, but didn't offer an iota of original of interesting writing. Que no es original, dice, o que no tiene una escritura interesante. Bueno, who's the joke on here? De quien es el chiste aquí? Este le pone también un uno. A Malga, a Malga le pone un uno. De quien es el chiste aquí? If there is some set of words that should be banned from uses of his website. Bueno, yo si le pongo un 10 a la película. Le pongo un 10. Es una de mis películas favoritas. Le pongo un 10 a la película. Un 10. En un futuro podemos hablar de esta película de nuevo. Me encanta esta película. Moon. Este es el conteo realesivo final. Y hasta la vista. Para todo momento. como viene.